Los grandes iniciados Eduard Shure Libro séptimo Platón Los misterios de Eleusis Los hombres han llamado al amor Eros, porque tiene alas Los dioses le han llamado Teros Porque tiene la virtud de darlas Platón, el banquete En el cielo aprender es ver En la tierra es acordarse Dichoso quien atravesó los misterios Él conoce la fuente y el fin de la vida Píndaro Platón Los misterios de Eleusis Después de haber tratado de hacer revivir en Pitágoras Al más grande de los iniciados de la Grecia Y a través de él El fondo primordial y universal De la verdad religiosa y filosófica Podríamos no hablar de Platón Que no ha hecho más que dar a aquella verdad Una forma más fantástica y más popular Más, he aquí la razón Que nos detendrá un momento Ante la noble figura del filósofo ateniense Sí, hay una doctrina madre Y síntesis de las religiones y de las filosofías Ella se desenvuelve y profundiza en el curso de las edades Pero el fondo y el centro permanecen los mismos Hemos encontrado sus grandes líneas ¿Basta esto? No Es preciso mostrar además La razón providencial de sus formas diversas Según las razas y las edades Es preciso restablecer la cadena de los grandes iniciados Que fueron los verdaderos maestros de la humanidad Entonces la fuerza de cada uno de ellos Se multiplicará por la de todos los demás Y la unidad de la verdad Aparecerá en la diversidad misma de su expresión Como todas las cosas Grecia ha tenido su aurora Su pleno sol Y su decadencia Es la ley de los días De los hombres De los pueblos De las tierras Y de los cielos Orfeo es el iniciado de la aurora Pitágoras El del mediodía Platón El del poniente de la helenia Poniente de púrpura ardiente Que viene a ser lo rosado de una aurora nueva La de una humanidad Platón sigue a Pitágoras Como en los misterios de Eleusis El portantorchas Se guía al gran hierofante Con él Vamos a penetrar otra vez más Y por un camino nuevo A través de las avenidas del santuario Hasta el corazón del templo Para la contemplación Del gran arcano Pero antes de ir a Eleusis Escuchemos un instante a nuestro guía El divino Platón Que nos haga ver Él mismo Su horizonte natal Que nos cuente la historia de su alma Y nos conduzca Al lado de su maestro querido 1. La juventud de Platón Y la muerte de Sócrates Nació en Atenas En la ciudad de la belleza Y de la humanidad Lo ilimitado se ofrecía A sus jóvenes miradas En lática abierta A todos los vientos Avanza como la proa De un navío en el mar Egeo Y domina como reina El cielo de las islas Blanca sirena Sentada sobre el azul oscuro De las ondas Creció al pie de la Acrópolis Bajo la custodia de Palas Atenea En aquella ancha llanura Encuadrada por montañas violáceas Y envueltas en un azul luminoso Entre el Pentélico Con sus laderas de mármol El Ímete Coronado de pinos odoríferos Donde zumban las abejas Y la tranquila bahía de Eleusis Muy sombrío y azaroso Fue el ambiente político Durante la infancia Y la juventud de Platón Que coincidieron con aquella Implacable guerra del Peloponeso Lucha fratricida Entre Esparta y Atenas Que preparó la disolución de Grecia Habían terminado los grandes días De las guerras médicas Y se habían puesto los soles De Maratón y de Salamina El año del nacimiento de Platón 429 a.C. Es el de la muerte de Pericles El más grande hombre de estado de Grecia Tan íntegro como Aristides Tan hábil como Temístocles El más perfecto representante De la civilización helénica El fascinador de aquella democracia turbulenta Patriota ardiente Pero que supo conservar la serenidad De un semidios En medio de las tempestades populares La madre de Platón Debió contar a su hijo una escena A la cual asistió de seguro Dos años antes del nacimiento Del futuro filósofo Los espartanos habían invadido El Ática Atenas, amenazada ya en su existencia nacional Había luchado durante todo un invierno Y Pericles fue el alma de la defensa En aquel año sombrío Una ceremonia imponente Tuvo lugar en el cerámico Los féretros de los guerreros muertos Por la patria Fueron colocados sobre carros fúnebres Y el pueblo fue convocado Ante la tumba monumental Destinada a reunir sus restos Aquel mausoleo Parecía el símbolo magnífico Y siniestro De la tumba que Grecia Se cavaba a sí misma Por su lucha criminal Entonces Fue cuando Pericles Pronunció El más hermoso discurso Que nos ha conservado La antigüedad Tucídides Lo ha transcrito En sus tablas de bronce Y aquellas palabras Brillan como un escudo En el frontón de un templo La tumba de los héroes Es el universo entero Y no está en las columnas Recargadas de fastuosas inscripciones ¿No respiran estas palabras La conciencia de Grecia Y de su inmortalidad? Más una vez muerto Pericles ¿Qué quedaba de la antigua Grecia? ¿Qué vivía en sus hombres de acción? En el interior de Atenas Las discordias de una democracia decadente En el exterior La invasión lacedónica Siempre a las puertas La guerra por tierra y por mar Y el oro del rey de Persia Circulando como un veneno corruptor En manos de los tribunos magistrados Alcibiades Había reemplazado a Pericles En el favor del pueblo Aquel tipo de la juventud dorada de Atenas Había llegado a ser el hombre del día Político aventurero Intrigante lleno de seducción Condujo alegremente su patria A la ruina Platón le había observado bien Más tarde trazó Como un maestro La psicología de aquel carácter Compara el deseo furioso De poder Que llena el alma de Alcibiades A un gran zángano alado Alrededor de quien las pasiones coronadas de flores Perfumadas con esencia Embriagadas con vino Y con todos los placeres desenfrenados Vienen a zumbar Alimentándole Educándole Armándole En fin Con el aguijón De la ambición Entonces Aquel tirano del alma Escoltado por la demencia Se agita con furor Si encuentra A su alrededor Pensamientos Y sentimientos Honrados Que pudieran Aún hacerle enrojecer Los mata Y los arroja de sí Hasta que ha purgado Al alma De toda templanza Y la ha llenado Con el fervor Que le arrastra El cielo de Atenas Tuvo colores Bastante sombríos Durante la juventud De Platón A los 25 años Asistió a la toma De Atenas Por los espartanos Después de la desastrosa Batalla naval De Egos Pótamos Luego Vio la entrada De Lisandro En su ciudad natal Lo que significaba El fin De la independencia De Atenas Vio los Largos muros Construidos Por Temístocles Demolidos A los zones De una música Festiva Y al enemigo Triunfante Bailar Literalmente Sobre las ruinas De su patria Luego Llegaron Los 30 tiranos Y sus proscripciones Aquellos espectáculos Entristecieron El alma juvenil De Platón Pero no pudieron Turbarla Aquella alma Era tan dulce Tan limpia Tan abierta Como la bóveda Del cielo Sobre el acrópolis Platón era un joven De alta estatura Ancho de espalda Grave Recogido Casi siempre silencioso Pero cuando abría la boca Una sensibilidad exquisita Una dulzura encantadora Emanaban de sus palabras En él Nada de saliente De excesivo Sus actitudes variadas Se disimulaban Como fundidas En la armonía Superior de su ser Una gracia alada Una modestia natural Ocultaba la seriedad De su espíritu Una ternura Casi femenina Servía de velo A la firmeza De su carácter En él La virtud Se revestía Con una sonrisa Y el placer Con una castidad ingenua Pero lo que constituía La marca dominante Extraordinaria Única De aquella alma Era que El nacer Parecía haber hecho Un pacto misterioso Con la eternidad Sí Las cosas eternas Parecían vivir Únicamente En el fondo De sus grandes ojos Las otras Pasaban por ellos Como vanas apariencias Por un espejo profundo Tras las formas visibles Cambiantes Imperfectas Del mundo Y de los seres Le aparecían Formas invisibles Perfectas Pero siempre Radiantes De aquellos seres Que ve El espíritu Y que son Sus modelos eternos He aquí ¿Por qué El joven Platón Sin haber formulado Su doctrina No sabiendo Tan siquiera Que un día Sería filósofo Tenía ya Conciencia De la realidad Divina Del ideal Y de su Omnipotencia He aquí Porque Al ver llorar A las mujeres Los carros fúnebres Los ejércitos Las fiestas Y los duelos Su mirada Parecía ver Otra cosa Y decir ¿Por qué lloran? ¿Y por qué lanzan Gritos de alegría? ¿Creen ser? Y no son ¿Por qué no puedo Unirme a lo que nace Y a lo que muere? ¿Por qué no puedo Amar más que a lo invisible Que ni nace Ni muere nunca Sino que es Siempre El amor Y la armonía He aquí el fondo Del alma de Platón Pero ¿Qué amor Y qué armonía? El amor De la belleza eterna Y de la armonía Que abarca el universo Cuanto más grande Y profunda Es un alma Más tiempo Tarda en conocerse A sí misma Su primer entusiasmo Le lanzó A las artes Platón Pertenecía A una familia Distinguida Puesto que su padre Puesto que su padre Pretendía descender Del rey Codrus Y su madre De Solón Su juventud Fue la de un Ateniense rico Rodeado de todos Los lujos Y de todas las seducciones De una época De decadencia A ella se entregó Sin excesos Ni gasmoñería Viviendo como sus iguales Gozando noblemente De una buena herencia Rodeado Y festejado Por numerosos amigos Él nos ha descrito Demasiado bien La pasión del amor En todas sus fases En su Fedro Para que no haya Experimentado Sus transportes Y crueles Desilusiones Un solo verso Nos queda de él Tan apasionado Como un verso De zafo Tan chispeante De luz Como una noche Estrellada Sobre el mar De las cíclades Quisiera ser el cielo A fin de ser Todo ojos Para mirarte Buscando la belleza Suprema A través de todos Los modos Y todas las formas De lo bello Cultivó sucesivamente La pintura La música Y la poesía Esta parecía Que iba a responder A todas sus necesidades Y terminó Por fijar Sus deseos Platón Tenía una maravillosa Facilidad Para todos Los géneros Sentía con intensidad Igual La poesía amorosa Y ditirámbica La epopeya La tragedia La misma comedia Con su más Finasal Ática ¿Qué le faltaba Para llegar a ser Un Sófocles Y levantar al teatro De Atenas De su decadencia Inminente? Esa ambición Le tentó Sus amigos Le excitaban A los 27 años Había compuesto Varias tragedias E iba a presentar Una Al concurso Por esta época Fue cuando Platón Encontró a Sócrates Discutiendo Con varios jóvenes En los jardines De la academia Hablaba De lo justo Y de lo injusto De la belleza La verdad Y el bien El poeta Se aproximó Al filósofo Le escuchó Volvió Al día siguiente Y varios días Consecutivos Al cabo De algunas semanas Una revolución Completa Se había hecho En su espíritu El feliz joven El poeta Lleno de ilusiones Ya no se reconocía El curso De sus pensamientos El objetivo De su vida Habían cambiado Otro Platón Acababa De nacer En él Bajo la palabra De aquel Que se llamaba A sí mismo Partero De almas ¿Qué había pasado? ¿Por medio De qué sortilegio Aquel razonador Con cara De sátiro Había arrancado Del lujo De las voluptuosidades De la poesía Al bello Al genial Platón Para llevarle Al gran renunciamiento Que supone La sabiduría Sócrates Era un hombre Muy sencillo Pero también Un gran original Hijo de un escultor Esculpió las tres gracias Durante su adolescencia Luego Tiró el cincel Diciendo que le gustaba Más esculpir su alma Que el mármol A partir de aquel momento Consagró su vida A la búsqueda De la sabiduría Se le veía En los gimnasios En la plaza pública En el teatro Conversar con los jóvenes Los artistas Los filósofos Y preguntar a cada uno La razón De lo que afirmaba Hacía algunos años Que los sofistas Habían caído Sobre la ciudad De Atenas Como una nube De langostas El sofista Es la falsificación Y la negación Viva Del filósofo Como el demagogo Es la falsificación Del hombre de estado El hipócrita La falsificación Del sacerdote El mago negro La falsificación Infernal Del verdadero iniciado El tipo griego Del sofista Es más sutil Más razonador Más corrosivo Que los otros Pero el género Pertenece a todas Las civilizaciones En decadencia Los sofistas Pululan en ellas Tan fatalmente Como los gusanos En un cuerpo Descompuesto Llámense Ateos Nilistas O pesimistas Los sofistas De todos los tiempos Se parecen Siempre niegan A Dios Y al alma Es decir A la verdad Y a la vida Supremas Los del tiempo De Sócrates Los pródicus Los gorgias Y los protágoras Decían que no Hay diferencia Entre la verdad Y el error Se alababan De probar Cualquier idea Y su contraria Afirmando que No hay más justicia Que la fuerza Ni otra verdad Que la opinión Del sujeto De este modo Contentos De sí mismos Vividores Haciéndose pagar Caros sus lecciones Lanzaban a los jóvenes Hacia el vicio La intriga Y la tiranía Sócrates Se aproximaba A los sofistas Con su dulzura Insinuante Su fina Hombría de bien Como un ignorante Que quiere instruirse Sus ojos brillaban Inteligentes Y llenos De benevolencia Luego De pregunta En pregunta Les forzaba A decir lo contrario De lo que habían Pretendido Al principio Y a confesar Implícitamente Que no sabían Ni aún De lo que hablaban Sócrates Demostraba Enseguida Que los sofistas No conocían La causa Y el principio De nada Aunque pretendían Poseer La ciencia Universal Después De haberlos Reducido Al silencio No se jactaba De su victoria Daba gracias A sus adversarios Sonriendo Por haberle Instruido Con sus respuestas Agregando Que saber Que no se sabe Nada Es el principio De la verdadera Sabiduría ¿Qué es lo que creía Y afirmaba El mismo Sócrates? Él No negaba A los dioses Les daba El mismo culto Que sus conciudadanos Pero decía Que su naturaleza Era impenetrable Y confesaba No comprender Nada de la física Y metafísica Que se explicaba En las escuelas Lo importante Decía Es creer En lo justo Y en lo verdadero Y aplicarlo En la vida Sus argumentos Adquirirían Una gran fuerza En su boca Porque Él En todo Daba ejemplo Ciudadano Irreprochable Intrépido Soldado Juez Íntegro Amigo Fiel Y desinteresado Dueño Absoluto De todas Sus pasiones De modo Que la táctica De la educación Moral Cambia Según los tiempos Y los medios Pitágoras Ante sus discípulos Iniciados Hacía caer La moral De las alturas De la cosmogonía En Atenas En la plaza pública Entre los Cleón Y los Gorgias Sócrates Hablaba Del sentimiento Innato De lo justo Y de lo verdadero Para reconstruir El mundo Y el estado Social Quebrantado Y ambos Uno en el orden Descendente De los principios El otro En el orden Ascendente Afirmaban La misma verdad Pitágoras Representa Los principios Y el método De la más Elevada Iniciación Sócrates Anuncia La era De la ciencia Abierta Para no salirse De su papel De vulgarizador Se negó A iniciarse En los misterios De Leusis Pero no por eso Dejaba de tener El sentido Y la fe De la verdad Total y suprema Que enseñaba Los grandes misterios Cuando hablaba De ellos El bueno El espiritual Sócrates Cambiaba de aspecto Como un fauno Inspirado Del que se apodera Un dios Sus ojos Se encendían Un rayo Pasaba sobre Su cabeza calva Y de su boca Caía una De esas sentencias Luminosas Y sencillas Que iluminaban El fondo De las cosas ¿Por qué Platón Quedó tan Irresistiblemente Hechizado Y subyugado Por aquel hombre? Porque comprendió Al verle La superioridad Del bien Sobre lo bello Porque lo bello Sólo realiza Lo verdadero En el espejismo Del arte Mientras que el bien Se cumple En el fondo Mismo De las almas Rara Y poderosa Fascinación Porque los sentidos No intervienen En ella La vista De un verdadero Justo Hizo inclinar El alma De Platón Hacia un ensueño Más divino Aquel hombre Le mostró La inferioridad De la belleza Y de la gloria Tales como Las había concebido Hasta entonces Ante la belleza Y la gloria Del alma En acción Que atrae Para siempre Otras almas A su verdad Mientras que Las pompas Del arte Sólo logran Hacer relumbrar Un momento Una verdad Engañosa Bajo un velo Que lleva A la decepción Aquella belleza Radiante Eterna Que es El esplendor De la verdad Mató A la belleza Cambiante Y engañosa En el alma De Platón He aquí ¿Por qué Platón Olvidando Y dejando Todo lo que Hasta entonces Había amado Entregó su alma A Sócrates En la flor De su juventud Gran victoria De la verdad Sobre la belleza Y que tuvo Incalculables Consecuencias Para la historia Del espíritu Humano Entre tanto Los amigos De Platón Esperaban verle Debutar como poeta En la escena Les invitó En su casa A un gran festín Y todos Se admiraron De que Él quisiera Dar tal fiesta En aquel momento Porque era Costumbre No darla Hasta después De haber obtenido El premio Y cuando la tragedia Coronada Se había representado Pero Nadie rehusaba Una invitación Del rico joven En quien las musas Y las gracias Se hallaban En compañía De eros Su casa Servía Hacia mucho tiempo De punto de reunión A la juventud Elegante De Atenas Platón Gastó una fortuna Para aquel banquete Se puso la mesa En el jardín Jóvenes provistos De antorchas Iluminaban la escena Las tres más hermosas Etairas De Atenas Asistieron El festín Duró toda la noche Se cantaron himnos Al amor Y a Baco Las tocadoras De flautas Bailaron sus danzas Más voluptuosas Por fin Rogaron a Platón Que recitara Uno de sus Ditirambos Se levantó Entonces sonriente Y dijo Este festín Es el último Que os doy A partir de hoy Renuncio A los placeres De la vida Para consagrarme A la sabiduría Y seguir Las enseñanzas De Sócrates Sabedlo todos Renuncio También a la poesía Porque he reconocido Su impotencia Para expresar La verdad Que yo busco Ya no haré Ni un solo verso Voy a quemar En vuestra presencia Todos los que He compuesto Un solo grito De asombro Y de protesta Se elevó De todos Los puntos De la mesa Alrededor de la cual Estaban acostados En lechos suntuosos Los convidados Coronados De rosas De aquellos Semblantes Enrojecidos Por el vino La alegría Los chistes De la comida Unos expresaban La sorpresa Otros La indignación Hubo entre Los elegantes Y los sofistas Risas De incredulidad Y de desprecio Se tachó De locura Y sacrilegio El proyecto De Platón Le incitaron A que volviese Sobre sus pasos Pero Platón Afirmó Estar resuelto Con una calma Y seguridad Tan grande Que no Sufrían Réplica Por fin Terminó Diciendo Doy las gracias A todos Los que han Querido tomar Parte En esta Fiesta De adiós Pero No retendré Conmigo Más que a quienes Quieran Compartir Mi nueva vida Los amigos De Sócrates Serán en adelante Mis únicos Amigos Estas palabras Pasaron como Una escarcha Sobre un campo De flores Apareció Súbitamente En aquellos Semblantes risueños El aire triste Y embarazado De gentes Que asisten A un entierro Las cortesanas Se levantaron Y se hicieron Transportar En sus literas Lanzando Una mirada De decepción Sobre el dueño De la casa Los elegantes Y los sofistas Se marcharon Despidiéndose Con palabras Irónicas Despidiéndose Con palabras Irónicas Y regocijadas Adiós Platón Sé dichoso Tú volverás A nuestro campo Adiós Adiós Dos jóvenes Serios Quedaron Únicamente A su lado Entonces Platón se escogió De la mano A aquellos Amigos fieles Y dejando allí Las ánforas De vino Medio vacías Las rosas Deshojadas Las liras Y las flautas Esparcidas Entre copas Llenas Platón Les condujo Al patio Interior De su casa Allí vieron Amontonado Sobre un altar Sillo Una pirámide De rollos De papiros Eran las obras Poéticas De Platón El poeta Tomando una antorcha Les dio fuego Con una sonrisa Pronunciando Estas palabras Vulcano Ven aquí Platón Te necesita Fragmento De las obras Completas De Platón Conservada bajo el título Platón quema sus poesías Cuando la llama Se extinguió Revoloteando En los aires Los dos amigos Sintieron las lágrimas En los ojos Y dijeron Silenciosamente Adiós A su futuro maestro Pero Platón Solo ya No lloraba Una paz Una serenidad Maravillosa Llenaban Todo su ser Pensaba Pensaba en Sócrates A quien iba a ver El alba naciente Rosaba las terrazas De las casas Las columnatas Los frontis De los templos Y pronto El primer rayo Del sol Hizo brillar El casco De Minerva En la cima De la acrópolis Dos La iniciación De Platón Y la filosofía Platónica Tres años después Que Platón Era discípulo De Sócrates Este fue condenado A muerte Por Areópago Y murió Rodeado De sus discípulos Bebiendo La cicuta Pocos acontecimientos Históricos Han sido Tan debatidos Como este Hay pocos Sin embargo De que se hayan Comprendido Peor las causas Y el alcance Se acepta Se acepta hoy Que el Areópago Tuvo razón Desde su punto De vista Para condenar A Sócrates Como enemigo De la religión Del estado Porque Al negar Los dioses Arruinaba Las bases De la república Ateniense Mostraremos Enseguida Que esta Aseveración Contiene Dos errores Profundos Recordemos Por de pronto Que Víctor Cousin Ha usado Escribir Al frente De la Apología De Sócrates En su Bella Traducción De las Obras De Platón Anitus Hay que decirlo Era un Ciudadano Recomendable El Areópago Un tribunal Equitativo Y moderado Y si hubiera Que admirarse De algo Sería de que Sócrates Hubiera sido Acusado Tan tarde Y que no Haya sido Condenado Por más Fuerte Mayoría El Filósofo Ministro De instrucción Pública No había visto Que De tener Razón Sería preciso Condenar A la vez A la Filosofía Y a la Religión Para glorificar Únicamente La política De la Mentira De la Violencia Y de lo Arbitrario Porque Si la Filosofía Arruina Por fuerza Las bases Del estado Social Sólo Es una Pomposa Locura Y si La Religión Sólo Puede Subsistir Suprimiendo La Investigación De la Verdad Entonces Sólo Es una Funesta Tiranía Tratemos De ser Más Justos A la Vez Hacia La Religión Y la Filosofía Griegas Hay un Hecho Capital Y decisivo Que ha Escapado A la Mayor Parte De Los Historiadores Y De Los Filósofos Modernos En Grecia Las Persecuciones Muy Raras Contra Los Filósofos No Partieron Jamás De Los Templos Sino Siempre De Los Hombres De La Política La Civilización Helénica No Ha Conocido La Lucha Entre Los Sacerdotes Y Los Filósofos Que juegan Tan Gran Papel En La Nuestra Desde La Destrucción Del Esoterismo Cristiano En El Siglo Segundo De Nuestra Era Tales Pudo Profesar Tranquilamente Que El Mundo Viene Del Agua Heráclito Que Sale Del Fuego Anaxágoras Decir Que El Sol Es Una Masa De Fuego Incandescente Demócrito Pretender Que Todo Procede De Los Átomos Ningún Templo Se Inquietó Por Ello En Los Templos Se Sabía Todo Eso Y Aún Más Se Sabía También Que Los Pretendidos Filósofos Que Niegan Los Dioses No Podían Destruirlos En La Conciencia Nacional Y Que Los Filósofos Verdaderos Creían En Ellos Al Modo De Los Iniciados Y Veían En Ellos Los Símbolos De Las Grandes Categorías De La Jerarquía Espiritual De Lo Divino Que Penetra La Naturaleza De Lo Invisible Que Gobierna Lo Visible La Doctrina Esotérica Servía Pues De Lazo Entre La Verdadera Filosofía Y La Verdadera Religión He Aquí El He Profundo Primordial Y Final Que Explica Su Acuerdo Secreto En La Civilización Helénica ¿Quién Acusó A Sócrates? Los Sacerdotes De Leusis Que Habían Maldecido A Los Autores De La Guerra Del Peloponeso Sacudiendo El Polvo De Sus Vestiduras Hacia El Occidente No Pronunciaron Una Palabra Contra Él En Cuanto Al Templo De Delfos Le Dio El Más Bello Testimonio De Aprecio Que Apolo Pensaba De Sócrates Respondió Genofonte Apología De Sócrates No Hay Ningún Hombre Más Libre Más Justo Más Sensato Los Dos Motivos De La Acusación Lanzada Contra Sócrates De Corromper A La Juventud Y De No Creer En Los Dioses Solo Fueron Un Pretexto Sobre La Segunda El Acusado Respondió Victoriosamente A Sus Jueces Creo En Mi Espíritu Familiar Y A Mayor Razón Debo Creer En Los Dioses Que Son Los Grandes Espíritus Del Universo ¿Por Qué Entonces Ese Odio Implacable Contra El Justo? Había Él Combatido La Injusticia Desenmascarado La Hipocresía Mostrado Lo Falso De Tantas Vanas Pretensiones Los Hombres Perdonan Todos Los Vicios Y Todos Los Ateísmos Pero No Perdonan Por eso Los Verdaderos Ateos Que Se Reunían En El Areopago Hicieron Morir Al Justo Y Al Inocente Acusándole Del Crimen Que Ellos Cometían En Su Defensa Admirable Reproducida Por Platón Sócrates Lo Explica Con Una Perfecta Sencillez Son Mis Investigaciones Infructuosas Para Encontrar Hombres Sabios Entre Los Atenienses Las Que Han Excitado Contra Mí Tantas Peligrosas Enemistades De Ahí Todas Las Calumnias Difundidas Sobre Mi Persona Porque Todos Los Que Me Oyen Creen Que Yo Sé Todas Las Cosas Sobre Las Que Desenmascaro La Ignorancia De Los Otros Intrigantes Activos Y Numerosos Hablando De Mí Según Un Plan Concertado Y Con Elocuencia Muy Capaz De Seducir Hace Mucho Tiempo Que Os Han Llenado Los Oídos Su Sistema De Calumnia Hoy Concitan Contra Mí A Melitus Anitus Y Licón Melitus Representa A Los Poetas Anitus A Los Políticos Y Los Artistas Licón A Los Oradores Un Poeta Trágico Sin Talento Un Rico Malvado Y Fanático Un Demagogo Desvergonzado Lograron Hacer Condenar A La Muerte Al Mejor De Los Hombres Y Aquella Muerte Le Ha Hecho Inmortal Pudo Él Decir Con Firmeza A Sus Jueces Creo Más En Mis Dioses Que Ninguno De Los Acusadores Tiempo Es De Que Nos Despidamos Yo Para Morir Vosotros Para Vivir ¿Quién De Nosotros Sale Mejor Librado? Ninguno Lo Sabe Excepto Dios Platón Apología De Sócrates Lejos De Quebrantar La Verdadera Religión Y Sus Símbolos Nacionales Sócrates Hacía Cuanto Podía Para Afirmarlo Hubiese Sido El Mayor Sostén De Su Patria Si Su Patria Hubiese Sabido Comprenderle Como Jesús Murió Perdonando A Sus Verdugos Y Fue Para Toda La Humanidad El Modelo De Los Sabios Mártires Él Representa El Definitivo Advenimiento De La Iniciación Individual Y De La Ciencia Abierta La Serena Imagen De Sócrates Muriendo Por La Verdad Y Pasando Su Última Hora Hablando Con Sus Disípulos De La Inmortalidad Del Alma Se Imprimió En El Corazón De Platón Como El Más Bello De Los Espectáculos Y El Más Santo De Los Misterios Aquella Fue Su Primera Su Grande Iniciación Más Tarde Debía Estudiar La Física La Metafísica Y Muchas Otras Ciencias Pero Siempre Fue El Disípulo De Sócrates Él Nos Ha Legado Su Viviente Imagen Poniendo En Boca De Su Maestro Los Tesoros De Su Propio Pensamiento Esa Flor De Modestia Hace De Él Un Disípulo Ideal Como El Fuego Del Entusiasmo Le Convierte En Poeta De Los Filósofos Aunque Sepamos Que No Fundó Su Escuela Hasta La Edad De 50 Años Y Murió A La De 80 No Podemos Figurarnosle Más Que Siendo Joven Porque La Eterna Juventud Es El Patrimonio De Las Almas Que A La Profundidad Del Pensamiento Unen Un Candor Divino Platón Había Recibido De Sócrates El Gran Impulso El Principio Activo Y Viril De Su Vida Su Fe En La Justicia Y En La Verdad Debió La Ciencia Y La Substancia De Sus Ideas A Su Iniciación En Los Misterios Su Genio Consiste En La Forma Nueva A La Poética Y Que Supo Darles Aquella Iniciación No La Tomó Solamente En Eleusis Él La Buscó En Todas Las Fuentes Accesibles Del Mundo Antiguo Después De La Muerte De Sócrates Empezó A Viajar Siguió Las Lecciones De Varios Filósofos Del Asia Menor De Allí Fue Egipto Para Ponerse En Relación Con Sus Sacerdotes Y Pasó A Través De La Iniciación De Isis No Alcanzó Como Pitágoras El Grado Superior Del Adepto En El Cual Se Adquiere La Vista Efectiva Y Directa De La Verdad Divina Con Poderes Sobrenaturales Desde El Punto De Vista Terrestre Se Detuvo En El Tercer Grado Que Confiere La Perfecta Claridad Intelectual Con El Dominio De La Inteligencia Sobre El Alma Y El Cuerpo Luego Se Entrar En Relaciones Con Los Pitagóricos Sabiendo Muy Bien Que Pitágoras Había Sido El Mayor De Los Sabios Griegos Compró A peso De Oro Un Manuscrito Del Maestro Habiendo Así Estudiado La Tradición Esotérica De Pitágoras En Su Misma Fuente Tomó De Aquel Filósofo Las Ideas Madres Y El Esqueleto De Su Sistema Lo Que Orfeo Ha Promulgado Por Oscuras Alegorías Dice Proclus Pitágoras Lo Enseñó Después De Haber Sido Iniciado En Los Misterios Y Platón Tuvo De Ello Conocimiento Pleno Por Los Escritos Órficos Y Pitagóricos Esta Opinión De La Escuela Alejandrina Sobre La Filiación De Las Ideas Platónicas Está Plenamente Confirmada Por El Estudio Comparado De Las Tradiciones Órficas Y Pitagóricas Con Los Escritos De Platón Esta Filiación Mantenida Secreta Durante Siglos No Fue Revelada Más Que Por Los Filósofos Alejandrinos Porque Ellos Fueron Los Primeros En Publicar El Sentido Esotérico De Los Misterios Vuelto A Atenas Platón Fundó Allí Su Escuela Tan Celebrada Bajo El Nombre De Academia Para Continuar Con La Obra De Sócrates Era Preciso Difundir La Verdad Pero Platón No Podía Enseñar Públicamente Las Cosas Que Los Pitagóricos Recubrían Con Un Triple Velo Los Juramentos La Prudencia Su Objetivo Mismo Se Lo Prohibían Es La Doctrina Esotérica Misma Lo Que Aparece En Sus Diálogos Pero Disimulada Mitigada Cargada Con Una Dialéctica Razonadora Como Un Peso Extraño Disfrazada Ella Misma Como Leyenda Mito O Parábola No Se Presenta Aquí Con El Conjunto Imponente Que Le Dio Pitágoras Y Que Hemos Tratado De Reconstruir Edificio Fundado Sobre Una Base Inmutable Y Cuyas Partes Están Fuertemente Cimentadas Sino Por Fragmentos Analíticos Platón Como Sócrates Se Coloca Sobre El Terreno Mismo De Los Jóvenes De Atenas De Los Mundanos De Los Retóricos Y De Los Sofistas Les Combate Con Sus Propias Armas Pero Su Genio Siempre Está Allí A Cada Instante Rompe Como Un Águila La Red De La Dialéctica Para Elevarse Con Osado Vuelo A Las Verdades Sublimes Que Son Su Patria Y Su Aire Natural Esos Diálogos Tienen Un Encanto Vivo Y Único En Ellos Se Saborea Al Lado Del Entusiasmo De Delfos Y Eleusis Una Claridad Maravillosa La Sal Ática La Malicia Del Bonachón Sócrates La Ironía Fría Y Alada Del Sabio Nada Más Fácil Que Encontrar Las Diferentes Partes De La Doctrina Esotérica En Platón Y Descubrir Al Mismo Tiempo Los Manantiales En Que Ha Bebido La Doctrina De Las Ideas Tipos De Las Cosas Expuesta En Fedro Es Un Corolario De La Doctrina De Los Números Sagrados De Pitágoras Vease Aquella Doctrina Expuesta En El Libro Precedente El Timeo Da Una Exposición Muy Confusa Y Embrollada De La Cosmogonía Esotérica En Cuanto A La Doctrina Del Alma De Sus Emigraciones Y De Su Evolución Pasa A Través De Toda La Obra De Platón Pero En Ninguna Parte Aparece Tan Claramente Como En El Banquete En Fedón Y En La Leyenda De Er Colocada Al Fin De Este Diálogo Distinguimos A Psiquis Bajo Un Velo Pero Cuán Bella Y Conmovedora Brilla A Través De Él Con Sus Formas Exquisitas Y Su Gracia Divina Hemos Visto En El Libro Precedente Que La Clave Del Cosmos Es El Secreto De Su Constitución De Arriba Abajo Se En En El Principio De Los Tres Mundos Reflejados Por El Microcosmo Y El Macrocosmo En El Ternario Humano Y Divino Pitágoras Había Magistralmente Formulado Y Resumido Esta Doctrina Bajo El Símbolo De La Tétrada Sagrada Aquella Doctrina Del Verbo Viviente Eterno Constituía El Gran Arcano La Fuente De La Magia El Templo De Diamante Del Iniciado Su Ciudadela Inexpugnable Sobre El Océano De Las Cosas Platón No Podía Ni Quería Revelar Aquel Arcano De Su Enseñanza Pública Por De Pronto El Juramento De Los Misterios Le Cerraba La Boca Además Todos No Habrían Comprendido El Vulgo Hubiese Profanado Indignamente Ese Misterio Teogónico Que Contiene La Generación De Los Mundos Para Combatir La Corrupción De Las Costumbres Y El Desencadenamiento De Las Pasiones Políticas Era Precisa Otra Cosa Con La Gran Iniciación Iba A Cerrarse Pronto La Puerta Del Más Allá Esa Puerta Que No Se Abre Luminosamente Más Que A Los Grandes Profetas A Los Rarísimos A Los Verdaderos Iniciados Platón Reemplazó La Doctrina De Los Tres Mundos Por Tres Conceptos Que A Falta De La Iniciación Organizada Fueron Durante Dos Mil Años Como Tres Caminos Abiertos Sobre El Supremo Objetivo Esos Tres Conceptos Se Relacionan Igualmente Con El Mundo Humano Y El Mundo Divino Ellos Tienen La Ventaja De De Una Manera Abstracta Aquí Se Muestra El Genio Vulgarizador Y Creador De Platón Lanza Torrentes De Luz Sobre El Mundo Poniendo En Línea Una Junto A La Otra Las Ideas Del Bien De Lo Bello Y De Lo Verdadero Analizándolas Una A Otra Demostró Que Son Tres Rayos Salidos Del Mismo Foco Que Al Reunirse Constituyen El Foco Mismo Es Decir Dios Persiguiendo El Bien Es Decir Lo Justo El Alma Se Purifica Se Prepara A Conocer La Verdad Primera E Indispensable Condición De Su Progreso Continuando Ensanchando La Idea De Lo Bello El Alma Alcanza La Belleza Intelectual Esa Luz Inteligible Madre De Las Cosas Animadora De Las Formas Substancia Y Órgano De Dios Sumergiéndose En El Alma Del Mundo El Alma Humana Siente Nacer Sus Alas Persiguiendo La Idea De Lo Verdadero Alcanza La Pura Esencia Los Principios Contenidos En El Espíritu Puro Reconoce Su Inmortalidad Por La Identidad De Su Principio Con El Principio Divino Perfección Epifanía Del Alma Abriendo Esas Grandes Vías Al Espíritu Humano Platón Ha Definido Y Creado Fuera De Los Sistemas Estrechos Y De Las Religiones Particulares La Categoría Del Ideal Que Debía Reemplazar Por Siglos Y Reemplaza Hasta Nuestros Días A La Iniciación Orgánica Y Completa Desembarazó Desembarazó Las Tres Vías Sagradas Que Conducen A Dios Como La Vía Sagrada De Atenas Conducía A Eleusis Por La Puerta Del Cerámico Habiendo Penetrado En El Interior Del Templo Con Hermes Orfeo Y Pitágoras Juzgamos Mucho Mejor De La Solidez Y De La Rectitud De Esas Muchas Anchas Rutas Construidas Por El Divino Ingeniero Platón El Reconocimiento De La Iniciación Nos Justifica Y Da La Razón De Ser Del Idealismo El Idealismo Es La Afirmación Osada De Las Verdades Divinas Por El Alma Que Se Interroga En Su Soledad Y Juzga De Las Realidades Celestes Por Las Facultades Íntimas Y Sus Voces Interiores La Iniciación Es La Penetración De Esas Mismas Verdades Por La Experiencia Por La Visión Directa Del Espíritu Por La Resurrección Interna En El Supremo Grado Es La Comunicación Del Alma Con El Mundo Divino El Ideal Es Una Moral Una Poesía Una Filosofía La Iniciación Es Una Acción Una Visión Una Presencia Sublime De La Verdad El Ideal Es El Ensueño Y El Lamento De La Patria Divina La Iniciación Ese Templo De Los Elegidos Es Su Clara Remembranza La Posesión Misma Construyendo La Categoría Del Ideal El Iniciado Platón Creó Un Refugio Abrió El Camino De La Salvación A Millones De Almas Que No Pueden Llegar En Esta Vida A La Iniciación Directa Pero Aspiran Dolorosamente A La Verdad Platón Hizo Así De La Filosofía El Vestíbulo De Un Santuario Futuro Convidando A Él A Todos Los Hombres De Buena Voluntad El Idealismo De Sus Numerosos Hijos Paganos O Cristianos Nos Aparece Como La Sala De Espera De La Grande Iniciación Esto Nos Explica La Inmensa Popularidad Y La Fuerza Radiante De Las Ideas Platónicas He aquí Por qué La Academia De Atenas Fundada Por Platón Duró Siglos Y Se Prolongó En La Gran Escuela De Alejandría He aquí Por qué Los Primeros Padres De La Iglesia Rindieron Homenaje A Platón He Aquí Por qué San Agustín Tomó De Él Las Dos Terceras Partes De Su Teología Dos Mil Años Habían Pasado Desde Que El Discípulo De Sócrates Había Exhalado Macrópolis El Cristianismo Las Invasiones De Los Bárbaros La Edad Media Había Pasado Sobre El Mundo Pero La Antigüedad Renacía De Sus Cenizas En Florencia Los Médichis Quisieron Fundar Una Academia Y Llamaron A Un Sabio Griego Desterrado De Constantinopla Para Organizarla ¿Qué Nombre Le Dio Marcilo Ficino? La Llamó La Academia Platónica Hoy Mismo Después Que Tantos Sistemas Filosóficos Construidos Unos Sobre Otros Se Han Hundido En El Polvo Hoy Que La Ciencia Ha Investigado La Materia En Sus Últimas Transformaciones Y Se Vuelve En Contrar En Frente De Lo Inexplicado Y De Lo Invisible Hoy Aún Platón Vuelve A Nosotros Siempre Sencillo Y Modesto Pero Radiante De Juventud Eterna Nos Tiende El Ramo Sagrado De Los Misterios El Ramo De Mirto Y De Ciprés Con El Narciso La Flor Del Alma Que Promete El Divino Renacimiento En Una Nueva Eleusis 3 Los Misterios De Eleusis Los Misterios De Eleusis Fueron En La Antigüedad Griega Y Latina Objeto De Una Veneración Especial Los Mismos Autores Que Pusieron En Ridículo Las Fábulas Mitológicas No Osaron Tocar El Culto De Las Grandes Diosas Su Reino Menos Ruidoso Que El De Los Olímpicos Se Mostró Más Seguro Y Más Eficaz En Tiempo Inmemorial Una Colonia Griega Llegada De Egipto Había Traído A La Tranquila Bahía De Eleusis El culto De La Grande Isis Bajo El Nombre De Demeter O La Madre Universal Desde Aquel Tiempo Eleusis Había Continuado Siendo Un Centro De Iniciación Demeter Y Su Hija Perséfona Presidían Los Pequeños Y Los Grandes Misterios De Ahí Su Prestigio Si El Pueblo Reverenciaba La Tierra Madre En Ceres Diosa De La Agricultura Los Iniciados Veían En Ella La Luz Celeste Madre De Las Almas Y La Inteligencia Divina Madre De Los Dioses Cosmogónicos Su Culto Estaba Servido Por Sacerdotes Pertenecientes A La Más Antigua Familia Sacerdotal Del Ática Se Llamaban Hijos De La Luna Es decir Nacidos Para Ser Mediadores Entre La Tierra Y El Cielo Salidos De La Esfera Donde Se Encuentra El Puente Lanzado Entre Las Dos Regiones Por El Cuál Las Almas Descienden Y Suben Desde El Origen Sus Funciones Habían Consistido En Cantar En Este Abismo De Miserias Las Delicias De La Celeste Estancia Y Enseñar Los Medios De Volver A Encontrar El Carriño De Aquí Su Nombre De Eumolpidos O Cantores De Cantores Melodías De Los Hombres Los Sacerdotes De Leucis Enseñaron Siempre La Gran Doctrina Esotérica Que De Egipto Le Llegara Pero En El Curso De Las Edades La Revistieron Con Todo El Encanto De Una Mitología Plástica Y Encantadora Por Un Arte Sutil Y Profundo Aquellos Magos Supieron Servirse De Las Pasiones Terrestres Para Expresar Celestes Ideas Aprovecharonse Del Atractivo De Los Sentidos De La Pompa De Las Ceremonias De Las Seducciones Del Arte Para Insinuar En El Alma Una Vida Mejor Y En El Espíritu La Inteligencia De Las Verdades Divinas En Parte Alguna Los Misterios Aparecen Bajo Una Forma Tan Humana Tan Vívida Y Tan Coloreada El Mito De Ceres Y De Su Hija Proserpina Forma El Corazón Del Culto De Eleusis Veas El Himno Homérico A Demeter Como Una Teoría Brillante Toda La Iniciación Eleusiana Gira Y Se Desenvuelve Alrededor De Aquel Círculo Luminoso Mas En Su Sentido Íntimo Este Mito Es La Representación Simbólica De La Historia Del Alma De Su Descenso A La Materia De Sus Sufrimientos En Las Tinieblas Del Olvido Y Luego De Su Reascensión Y De Su Vuelta A La Vida Divina En En Otra En Otra ¿ En Otra Otra Bien Otra Se puede Afirmar Por Otra Parte Que Para El Ateniense Cultivado E Iniciado del tiempo de platón los misterios de leucis ofrecían el complemento explicativo el contraste luminoso de las representaciones trágicas de atenas allí en el teatro de baco ante el pueblo alborotado y clamoroso los encantamientos terribles de melpómene evocaban al hombre terrestre cegado por sus pasiones perseguido por la némesis de sus crímenes cargado con un destino implacable y con frecuencia incomprensible allí resonaban las luchas de prometeo las imprecaciones de las eríneas allí rugían las desesperaciones de edipo y los furores de orestes allí reinaban el terror sombrío y la piedad lamentable en el eusis en el recinto de seres todo se iluminaba el círculo de las cosas se extendía para los iniciados devenidos videntes la historia de psiquis perséfona era para cada alma una revelación sorprendente la vida se explicaba como una expiación o como una prueba acá y allá en su presente terrestre el hombre descubría las zonas estrelladas de un pasado de un porvenir divino después de las angustias de la muerte las esperanzas las liberaciones los goces elíseos y a través de los pórticos del templo abierto los cantos de los bienaventurados la luz emergente de un maravilloso más allá he aquí lo que eran los misterios frente a la tragedia el drama divino del alma completando explicando el drama terrestre del hombre los misterios menores se celebraban en el mes de febrero en agrae pueblo vecino de atenas los aspirantes que habían sufrido un examen preliminar y dado pruebas de su buen nacimiento de su educación y de su honradez eran recibidos a la entrada de un recinto cerrado por el sacerdote de eleusis llamado hieroserix o heraldo sagrado asimilado a hermes cubierto como él con el petazo y portador del caduceo era el guía el mediador el intérprete de los misterios él conducía a los aspirantes hacia un pequeño templo de columnas jónicas dedicado a coré la gran virgen perséfona el gracioso santuario de la diosa se ocultaba en el fondo de un valle tranquilo en medio de un bosque sagrado entre grupos de tejos y algunos álamos blancos entonces las sacerdotisas de proserpina las hierofántidas salían del templo con peplos inmaculados brazos desnudos coronadas de narcisos se colocaban en línea en lo alto de la escalera y entonaban una melopea grave al modo dórico decían ellas acentuando sus palabras con solemne ademán o aspirante de los misterios aquí estáis en el pórtico de proserpina todo cuanto vais a ver va a sorprenderos sabréis que vuestra vida presente no es más que un tejido de sueños mentirosos y confusos el sueño que os rodea de una zona de tinieblas lleva vuestros ensueños y vuestros días en su flujo como los restos flotantes que se desvanecen a la vista pero al otro lado se extiende una zona de luz eterna que perséfona o sea propicia y os enseñe ella misma a franquear el río de las tinieblas y a penetrar hasta la deméter celeste luego la propántida o profetisa que dirigía el coro descendía tres escalones y profería esta maldición con voz solemne con mirada terrible pero desgraciados aquellos que vinieran a profanar los misterios porque la diosa perseguirá sus corazones perversos durante toda su vida y en el reino de las sombras no dejará su presa enseguida transcurrían varios días dedicados a abluciones ayunos oraciones e instrucciones en la noche del último día los neófitos se reunían en la parte más secreta del bosque sagrado para asistir en él al rapto de perséfona la escena se representaba al aire libre por las sacerdotisas del templo la costumbre se remontaba muy lejos y el fondo de aquella representación la idea dominante fue siempre la misma aunque la forma variase mucho en el curso de las edades en tiempo de platón gracias al desarrollo reciente de la tragedia la antigua severidad hierática había cedido el puesto a un gusto más humano más refinado y a una tendencia pasional guiados por el hierofante los poetas anónimos de eleusis habían hecho de aquella escena un pequeño drama que se desarrollaba poco más o menos de este modo los neófitos llegaban de dos a dos a un claro del bosque en el fondo se ven rocas ante una gruta rodeadas de un bosque de mirtos y de algunos álamos delante una pradera donde hay ninfas recostadas alrededor de un manantial en el fondo de la gruta donde se ve a perséfona sentada sobre un sitial desnuda hasta la cintura como una psiquis su busto esbelto emerge castamente de unos lienzos arrollados como un vapor azul a su talle parece dichosa inconsciente de su belleza y borda un amplio velo de hilos multicolores deméter su madre está en pie cerca de ella tocada con el calatos cetro en mano hermes el heraldo de los misterios a los concurrentes deméter nos hace dos regalos excelentes los frutos para que no vivamos como las bestias y la iniciación que da una esperanza más dulce a los que de ella participan en cuanto al fin de esta vida y por toda la eternidad prestada atención a las palabras que vais a oír a las cosas que vais a ver deméter con voz grave hija amada de los dioses habita en esta gruta hasta mi vuelta y borda mi velo el cielo es tu patria el universo es tuyo tú ves a los dioses ellos acuden a tu voz pero no escuches la voz de eros el astuto de sus suaves miradas y pérfidos consejos guárdate de salir de la gruta y no recojas jamás las flores seductoras de la tierra su perfume embriagador y funesto te haría perder la luz del cielo y hasta el recuerdo teje mi velo y vive dichosa hasta mi vuelta con las ninfas tus compañeras entonces en mi carro de fuego tirado por serpientes te volveré a los esplendores del éter sobre la vía láctea perséfona si madre augusta y temible por esta luz que te rodea y que me es cara lo prometo y que los dioses me castiguen si no cumplo mi juramento deméter sale el coro de las ninfas o perséfona o virgen o casta prometida del cielo que bordas la figura de dios sobre tu velo que no conozcas jamás las vanas ilusiones y los males innumerables de la tierra la eterna verdad te sonríe tu esposo celeste dionisos te espera en el empíreo a veces se te aparece bajo la forma de un sol lejano sus rayos te acarician el respira tu aliento y tú bebes su luz de antemano os poseeis o virgen quienes más feliz que tú perséfona sobre este azul de interminables pliegues bordó mi aguja de marfil las infinitas figuras de los seres de todas las cosas he terminado la historia de los dioses he bordado el caos terrible de cien cabezas y mil brazos de allí deben salir los seres mortales quien pues los hizo nacer el padre de los dioses me lo ha dicho es eros pero nunca le he visto ignoro su forma quien me describirá su rostro las ninfas no pienses en ello porque esa van a pregunta perséfona se levanta y arroja el velo eros el más antiguo y sin embargo el más joven de los dioses fuente inagotable de los goces y las lágrimas pues así me han hablado de ti dios terrible sólo desconocido único invisible de los inmortales y único deseable misterioso eros qué turbación qué vértigo me arrebata a tu nombre el coro no trates de saber más las cuestiones peligrosas han perdido a hombres y aún a dioses perséfona fija en el vacío de sus ojos llenos de espanto es un recuerdo es un pensamiento terrible el caos los hombres el abismo de las generaciones el grito de los nacimientos los clamores furiosos del odio y de la guerra el abismo de la muerte oigo veo todo eso y ese abismo me atrae me sujeta es preciso que a él descienda eros me sume en él con su antorcha incendiaria voy a morir lejos de mí este sueño horrible se cubre la cara con las manos y solloza el coro o virgen divina sólo es un sueño más tomaría cuerpo llegaría a ser la fatal realidad y tu cielo desaparecería como un vano sueño si cedieras a tu deseo culpable obedece a esta advertencia saludable vuelve a tomar tu aguja y teje tu velo olvide el asunto imprudente criminal eros perséfona quita las manos de su rostro que ha cambiado de expresión sonríe a través de sus lágrimas qué locas sois qué insensata era recuerdo ahora lo he oído decir en los misterios olímpicos eros es el más bello de los dioses sobre un carro al lado preside las evoluciones de los inmortales a la mezcla de las esencias primeras él es quien conduce a los hombres osados a los héroes desde el fondo del caos a las cumbres del éter sabe todo como el fuego príncipe atraviesa todos los mundos tiene las llaves de la tierra y del cielo quiero verle el coro desgraciada detente eros sale del bosque bajo la forma de un adolescente al lado me llamas perséfona aquí me tienes perséfona se vuelve a sentar dicen que eres astuto y tu semblante es la inocencia misma te dicen todopoderoso y pareces débil niño te llaman traidor y cuanto más miro tus ojos más me regocija mi corazón más confianza adquiero en ti hermoso mozo risueño dicen que eres sabio y hábil puedes ayudarme a abordar este velo eros de buena gana aquí estoy cerca de ti a tus pies qué maravilloso velo parece empapado en el azul de tus ojos qué admirables figuras ha abordado tu mano menos bellas que la divina abordadora que no se ha visto nunca en un espejo sonríe malicioso perséfona verme yo misma sería eso posible se ruboriza pero reconoces tú estas figuras eros que si las reconozco la historia de los dioses pero porque detenerte en el caos ahí es donde la lucha comienza no tejerás la guerra de los titanes el nacimiento de los hombres y sus amores perséfona mi ciencia se detiene aquí y me falta la memoria no me ayudarás a abordar lo que persigue eros le lanza una mirada inflamada sí perséfona pero con una condición y es que para comenzar vengas a coger conmigo una flor de la pradera la más hermosa de todas perséfona seria mi madre augusta y sabia me lo ha prohibido no escuches la voz de eros me dijo ni recojas las flores de la pradera si desobedeces serás la más miserable de los inmortales eros comprendo tu madre no quiere que conozcas los secretos de la tierra y de los infiernos si respirases las flores de la pradera te serían revelados perséfona los conoces eros todos y ya lo ves soy por esto más joven y más ágil o hija de los dioses el abismo tiene terrores y escalofríos que el cielo ignora pero no comprende el cielo quien no ha atravesado por la tierra y los infiernos perséfona puedes hacérmelos comprender eros si mira toca la tierra con la punta de su arco de ella sale un gran narciso perséfona oh qué admirable flor hace temblar y surgir en mi corazón una divina reminiscencia a veces dormida sobre una cumbre de mi astro amado que dora un eterno poniente al despertar he visto flotar en la púrpura del horizonte una estrella de plata por el seno marcado del cielo verde pálido me parecía entonces que ella era la antorcha del inmortal esposo promesa de los dioses del divino Dionisos pero la estrella bajaba bajaba y la antorcha moría a lo lejos esta flor maravillosa parece aquella estrella eros yo que transformo y uno todas las cosas yo que hago de lo pequeño la imagen de lo grande de la profundidad el espejo del cielo yo que mezclo el cielo y el infierno sobre la tierra que elaboro todas las formas en el profundo océano he hecho renacer tu estrella del abismo bajo la forma de una flor para que puedas tocarla, cogerla y respirarla el coro no olvides que esa magia puede ser un lazo que te tiende perséfona ¿cómo llamas a esa flor? eros los hombres la llaman narciso yo la llamo deseo ve como te mira como se vuelve hacia ti sus blancos pétalos se estremecen como si vivieran de su corazón de oro se escapa un perfume que llena toda la atmósfera de voluptuosidad en cuanto te lleves esta flor mágica a tu rostro verás en un cuadro inmenso y maravilloso los monstruos del abismo la tierra profunda y el corazón de los hombres nada quedará oculto para ti perséfona oh flor maravillosa de embriagador perfume mi corazón palpita mis deseos arden al tomarte quiero respirarte apretarte contra mis labios saturarme de tu embelesador perfume ponerte sobre mi corazón aunque tuviera que morir la tierra se entreabre al lado de ella de la grita abierta y negra se ve surgir lentamente hasta la mitad del cuerpo a plutón sobre un carro tirado por dos caballos negros coge a perséfona en el instante en que toma la flor y la atrae violentamente hacia sí ella se retuerce inútilmente en sus brazos y lanza un grito enseguida el carro se hunde y desaparece su rodar se pierde a lo lejos como un trueno subterráneo las ninfas las ninfas huyen gimiendo hacia el bosque ero se escapa lanzando una gran carcajada la voz de perséfona bajo tierra madre mía socorro madre mía hermes oh aspirantes de los misterios cuya vida se haya aún oscurecida por los vapores de una mala vida esta es vuestra historia guardad y meditad esta expresión de empédocles la generación es una destrucción terrible que hace pasar a los vivos al lado de los muertos en otro tiempo habéis vivido la verdadera vida y luego atraídos por un encanto habéis caído al abismo terrestre subyugados por el cuerpo vuestro presente solo es un sueño letal el pasado y el porvenir existen solos realmente aprended a recordarlo aprended a prever durante esta escena la noche había cerrado fúnebres antorchas se encendían entre los cipreses negros al lado del pequeño templo y los espectadores se alejaban en silencio perseguidos por los cánticos desolados de las hierofántiras que clamaban perséfona perséfona habían terminado los pequeños misterios los neófitos se habían convertido en mistos es decir velados volvían a sus habituales ocupaciones pero el gran velo de los misterios se había extendido sobre sus ojos entre ellos y el mundo exterior se había interpuesto una nube al mismo tiempo un ojo interno se había abierto en su espíritu por el cual veían vagamente otro mundo lleno de formas atractivas que se movían en abismos por turno espléndidos y temblorosos los grandes misterios que eran la continuación de los pequeños y que se llamaban también las orgías sagradas solo se celebraban cada cinco años en el mes de septiembre en Eleusis esas fiestas completamente simbólicas duraban nueve días en el octavo se distribuía a los mistos las insignias de la iniciación el tirso y una canastilla llamada cisto rodeada de ramas de hiedra esta contenía objetos misteriosos cuya comprensión debía dar el secreto de la vida pero la canastilla estaba cuidadosamente cerrada y sellada solo era permitido abrirla al fin de la iniciación y ante el hierofante luego se entregaban a una alegría desbordante agitaban antorchas las pasaban de uno a otro lanzando gritos de entusiasmo aquel día un cortejo llevaba de Atenas a Eleusis la estatua de Dionisos coronado de Mirtos que se llamaba Iacos su llegada a Eleusis anunciaba el gran renacimiento porque representaba al espíritu divino que penetra en todas las cosas al regenerador de las almas al mediador entre la tierra y el cielo esta vez entraban en el templo por la puerta mística para pasar en él la noche santa o noche de la iniciación al principio penetraban bajo un vasto pórtico comprendido en el recinto exterior allí el heraldo con terribles amenazas y el grito escato bebeloi fuera de aquí los profanos se separaba a los intrusos que conseguían a veces deslizarse en el recinto de los mistos a estos hacía jurar bajo pena de muerte no revelar nada de lo que vieran entonces agregaba estáis aquí en el umbral subterráneo de perséfona para comprender la vida futura y vuestra presente condición preciso es saber atravesado por el imperio de la muerte es la prueba de los iniciados es preciso saber desafiar a las tinieblas para gozar de la luz enseguida se revestían de la piel de cervato imagen de la laceración y desgarramiento del alma sumergida en la vida corporal luego se apagaban las antorchas y las lámparas y entraban en el laberinto subterráneo los mistos tanteaban al principio en las tinieblas pronto oían ruedos gemidos y voces terribles relámpagos acompañados de truenos surcaban la oscuridad a su resplandor se veían visiones terroríficas a veces un monstruo quimera o dragón otras un hombre lacerado bajo los pies de una esfinge o una larva humana estas apariciones eran tan repentinas que no había tiempo de distinguir al artífice que las producía y la oscuridad completa que la sucedía redoblaba su horror Plutarco relaciona el terror que daban esas visiones con el estado de un hombre en su lecho de muerte la escena más extraña y que tocaba a la magia verdadera ocurría en una cripta donde un sacerdote frigio vestido con un ropaje asiático abigarrado de rayas verticales rojas y negras estaba en pie ante un brasero de cobre que iluminaba vagamente la sala con luz intermitente con un gesto que no admitía réplica obligaba a los recién llegados a sentarse a la entrada y lanzaba al brasero grandes puñados de perfumes narcóticos la sala se llenaba de espesos torbellinos de humo y pronto se distinguía una multitud confusa de formas cambiantes animales y humanas a veces eran largas serpientes que se estiraban cual sirenas y se enrollaban en un nudo interminable otras bustos de ninfas voluptuosas inclinados con los brazos extendidos se transformaban en murciélagos cabezas encantadoras de adolescentes en otras de perro y todos esos monstruos tan pronto bellos como asquerosos fluidos aéreos decepcionantes irreales que tan pronto aparecían como desaparecían gritaban brillaban daban vértigo envolvían a los mistos fascinados como para impedirles el paso a veces el sacerdote de cibeles extendía su varita en medio de los vapores y el efluvio de su voluntad parecía imprimir a la ronda multiforme un movimiento de torbellino y una vitalidad inquietante pasad decía el frigio los mistos se levantaban y entraban en el círculo entonces la mayor parte se sentía rosados de un modo extraño otros rápidamente tocados por invisibles manos o violentamente lanzados a tierra algunos retrocedían de miedo y volvían a salir por donde habían entrado los más valientes sólo pasaban después de intentarlo varias veces porque una firme resolución desvanecía por completo el sortilegio la ciencia contemporánea sólo vería en esos fenómenos sencillas alucinaciones o sugestiones la ciencia del esoterismo antiguo atribuía a ese género de hechos que con frecuencia se reproducían en los misterios un valor a la par subjetivo y objetivo ella creía en la existencia de espíritus elementales sin alma individualizada y sin razón semiconscientes que llenan la atmósfera terrestre y son en cierto modo las almas de los elementos la magia que es la voluntad puesta en obra en el manejo de las fuerzas ocultas los hace visibles a veces de ellos habla heráclito cuando dice la naturaleza está en todas partes llena de demonios platón les llama demonios de los elementos para celso elementales según este médico teósofo del siglo 16 son atraídos por la atmósfera magnética del hombre en ella se electrizan y son capaces entonces de revestir todas las formas imaginables cuanto más entrega el hombre a sus pasiones tanto más llega a ser presa de ellos sin sospecharlo únicamente el mago puede dominarlos y servirse de ellos pero constituyen una esfera de ilusiones decepcionantes y de locuras que debe dominar y franquear a su entrada en el mundo oculto a ellos se refiere Bulwer llamándolos guardianes del umbral en su curiosa novela Zanoni entonces se llegaba a una sala circular muy grande iluminada fúnebremente por raros candelabros en el centro una columna solitaria un árbol de bronce cuyo follaje metálico se extiende sobre todo el techo es el árbol de los sueños mencionado por virgilio en el descenso de eneas a los infiernos en el libro sexto de la eneida que reproduce las escenas principales de los misterios de eleusis con ampliaciones poéticas en aquel follaje se ocultan e incrustan quimeras górgonas arpías búhos y esfinges imágenes parlantes de todos los males terrestres de todos los demonios que se encarnizan con el hombre esos monstruos reproducidos en metales relucientes se enrollan a las ramas y desde arriba parecen acechar su presa bajo el árbol se encuentra plutón aidonea en un trono magnífico con manto de púrpura bajo él la nébrida su mano sostiene el tridente su frente está pensativa al lado del rey de los infiernos que no sonríe nunca está su esposa la alta la esbelta perséfona los mistos la reconocen bajo las facciones de la hierofántida que había ya representado a la diosa en los misterios menores es bella aún más bella quizá en su melancolía más cuán cambiada bajo su traje de luto con adornos de plata y bajo la diadema de oro ya no es la virgen de la gruta ahora conoce la vida del fondo y por ella sufre reina sobre los poderes inferiores es soberana entre los muertos pero extraña en su imperio pálida sonrisa ilumina su semblante ensombrecido por la sombra del infierno ah en aquella sonrisa hay la ciencia del bien y del mal el encanto inexplicable del dolor sentido y mudo el sufrimiento enseña la piedad acoge ella a los mistos con una mirada de compasión y ellos se arrodillan y depositan a sus pies coronas de narciso entonces reluce en sus ojos una llama mortecina esperanza perdida lejano recuerdo del cielo de repente al extremo de una galería ascendente brillan antorchas y como un sonido de trompeta una voz clama venid mistos y acos ha vuelto deméter espera a su hija evo he los ecos sonores del subterráneo repiten ese grito perséfona se levanta sobre su trono como despertada en sobresalto de un largo sueño y penetrada por un pensamiento fulgurante la luz madre mía y acos quiere andar pero aidonea la retiene por la tela de su traje y vuelve a caer sobre su trono como muerta entonces las luces se apagan de repente y una voz exclama morir es renacer entonces los mistos se abalanzan hacia la galería de los héroes y de los semidioses hacia la abertura del subterráneo donde les esperan hermes y el porta antorchas les quitan la piel de cervato les rocían con agua lustral les revisten con lino fresco y les llevan al templo espléndidamente iluminado donde les recibe el hierofante el gran sacerdote de eleusis anciano majestuoso vestido de púrpura y ahora dejemos hablar a porfirio he aquí como cuenta la iniciación suprema de eleusis coronados de mirtos entramos con los otros iniciados en el vestíbulo del templo ciegos aún pero el hierofante que está en el interior pronto nos va a abrir los ojos más antes porque no hay que hacer nada con precipitación lavémonos con el agua sagrada porque se nos ruega que entremos con el corazón y las manos limpias en el recinto sagrado conducidos ante el hierofante nos lee en un libro de piedra cosas que no debemos divulgar bajo pena de muerte digamos solo que ellas se armonizan con el lugar y la circunstancia reiríais quizá si las oyeseis fuera del templo pero aquí no tenéis ninguna gana de ello al escuchar las palabras del anciano porque siempre se porta como tal y al mirar los símbolos revelados los objetos de oro encerrados en el canastillo eran la piña símbolo de la fecundidad de la generación la serpiente en espiral evolución universal del alma caída en la materia y redención por el espíritu y el huevo recordando la esfera o perfección divina objetivo del hombre y estáis muy lejos de la risa cuando Deméter confirma por su idioma particular y sus signos por vivos centellos de luz nubes amontonadas sobre nubes todo lo que hemos visto y oído de su sacerdote sagrado entonces finalmente la luz de una serena maravilla llena el templo vemos los puros campos de elicio oímos el coro de los bienaventurados entonces no es solamente por una externa apariencia o por una interpretación filosófica sino en hecho y realidad como el hierofante se convierte en el creador y el revelador de todas las cosas el sol solo es su porta antorchas la luna su oficiante cerca del altar y hermes su heraldo místico pero la última palabra se ha pronunciado conx om pax esas palabras misteriosas no tienen sentido alguno en griego eso prueba en todo caso que son muy antiguas y vienen del oriente wilford les da un origen sánscrito knox vendría de cancha significando el objeto del más profundo deseo om de om alma de brahma y pax de pasha giro cambio ciclo la bendición la bendición suprema del hierofante de leusis significaba pues que tus deseos se cumplan vuelve al alma universal el rito se ha consumado y nosotros somos videntes para siempre que decía pues el gran hierofante cuáles eran esas palabras sagradas esa revelación suprema los iniciados aprendían que la divina perséfona que habían visto en medio de los terrores y suplicios de los infiernos era la imagen del alma humana encadenada a la materia en esta vida o entregada en la otra a quimeras y tormentos más grandes aún si ha vivido esclava de sus pasiones su vida terrestre es una expiación o una prueba de existencias precedentes pero el alma puede purificarse por la disciplina puede acordarse o presentir por el esfuerzo combinado de la intuición la razón y la voluntad y participar de antemano de las vastas verdades que de ella debe tomar posesión plena y entera en el inmenso más allá únicamente entonces perséfona volverá a ser la pura la luminosa la virgen inefable dispensadora del amor y de la alegría en cuanto a su madre seres era en los misterios el símbolo de la inteligencia divina y del principio intelectual del hombre que éste debe alcanzar para obtener su perfección de creer a platón jamblico procló y todos los filósofos alejandrinos los mejores de los iniciados tenían en el interior del templo visiones de un carácter extático y maravilloso he citado el testimonio de porfirio he aquí el de procló en todas las iniciaciones y misterios los dioses esa palabra significa aquí toda clase de espíritus muestran muchas formas de sí mismos y aparecen bajo gran variedad de figuras a veces es una luz sin forma otras esta luz reviste una forma humana otras una forma diferente procló comentario de la república de platón he aquí el pasaje de apuleyo me aproximé a los confines de la muerte y habiendo alcanzado el umbral de proserpina de él volví habiendo sido llevado a través de todos los elementos espíritus elementales de la tierra del agua del aire y del fuego en las profundidades de medianoche vi al sol con luz espléndida al mismo tiempo que a los dioses infernales y a los dioses superiores y aproximándome a estas divinidades les pagué el tributo de una piadosa adoración por vagos que sean estos testimonios parecen relacionarse con fenómenos ocultos según la doctrina de los misterios las visiones extáticas del templo se producían a través del más puro de los elementos la luz espiritual asimilada a la isis celeste los oráculos de soroastro la llaman la naturaleza que habla por sí misma es decir un elemento por medio del cual el mago da una expresión visible e instantánea al pensamiento y que sirve igualmente de cuerpo y de vestidura a las almas que son los más bellos pensamientos de dios por esta razón el hierofante si tenía el poder de producir ese fenómeno de poner a los iniciados en relación con las almas de los héroes y de los dioses ángeles y arcángeles era asimilado en ese momento al creador al demiurgo el portantorchas al sol es decir a la luz hiperfísica y el hermes a la palabra divina que es su intérprete cualesquiera que fueran los efectos de estas visiones no hay más que una voz en la antigüedad sobre la exaltación serena que producían las últimas revelaciones de eleusis entonces una felicidad desconocida una paz sobrehumana descendía en el corazón de los iniciados la vida parecía vencida el alma liberada el ciclo temible de las existencias terminado todos se volvían a considerar con una alegría límpida una certidumbre inefable el puro éter del alma universal acabamos de hacer revivir el drama de eleusis con su sentido íntimo y oculto he indicado el hilo conductor que atraviesa el laberinto he mostrado la gran unidad que domina a su riqueza y a su complejidad por una armonía sabia y soberana un lazo estrecho unía las ceremonias variadas al drama divino que formaba el centro ideal el foco luminoso de aquellas fiestas religiosas así los iniciados identificaban poco a poco con la acción de simples espectadores se convertían en actores y reconocían al fin que el drama de perséfona pasaba en ellos mismos y que sorpresa que gozo en ese descubrimiento si sufrían si luchaban como ella en la vida presente tenían ellos la esperanza de volver a encontrar la felicidad divina la luz de la grande inteligencia las palabras del hierofante las escenas y las revelaciones del templo les daban la certidumbre de ello no hay que decir que cada uno comprendía estas cosas según su grado de cultura y su capacidad intelectual porque como dice platón y ello es verdad para todos los tiempos hay muchas personas que llevan el tirso y la varita y pocos inspirados después de la época de alejandro las eleusinas fueron contaminadas en cierto modo por la decadencia pagana pero su fondo sublime subsistió y la salvó de la destrucción que sufrieron los otros templos por la profundidad de su doctrina sagrada por el esplendor de su presentación los misterios se mantuvieron durante tres siglos frente al cristianismo creciente ellos reunían entonces a los escogidos que sin negar que Jesús fuese una manifestación de orden heroico y divino no querían olvidar como lo hacía ya la iglesia de entonces la vieja ciencia y la doctrina sagrada fue preciso un edicto de teodosio ordenando arrasar el templo de eleusis para dar fin a aquel culto augusto donde la magia del arte griego había logrado incorporarse las más las más altas doctrinas de orfeo de pitágoras y de platón hoy el asilo de la antigua deméter ha desaparecido sin dejar huella en la bahía silenciosa de eleusis y la mariposa el insecto de psiquis que atraviesa el golfo azulado los días de primavera recuerda que aquí en otra época la gran desterrada el alma humana evocó a los dioses y reconoció su eterna patria